¿Qué es el movimiento? El movimiento es vida. Ocurre todo el tiempo. El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto al sistema de referencia. La Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una óptica elíptica a una velocidad media de 29 mil kilómetros por segundo. Incluso cuando quieres detenerlo, sabe cómo transmutar para seguir expandiéndose. Siempre encuentra la forma de expresarse, ya sea sutil como la brisa del viento o con la velocidad y la fuerza del tornado. El fuego interno de nuestro cuerpo exige ser utilizado. Exige expansión. Siempre encuentra la forma de salir. Se expande a través de este mundo. Así como el agua de los ríos fluye por la Tierra, la sangre por nuestras venas recorre nuestro cuerpo. Un universo infinito para explorar y jugar. Allí es mi interés de explorar, capturar y compartir. Encender la chispa que inicia el movimiento en ti. Vivir el movimiento. Unirnos a través de él. Inspirar en él. Suscríbete a este canal y sé testigo de cómo el mundo está evolucionando. Esto es kinesis. Es arte, es movimiento, es cine, son viajes. Es toda esta unión esencial en la vida. Y está dirigido como para poder encender esa chispa. Conocen a alguien de quien crean que puede gustarle esto. Por favor, compartirlo con ellos y lograr este cambio. Lograr como empezar a mover el mundo. A mí me pasó eso hace muchos años viendo un documental de parkour. Lo primero fue cuando, ¡pum! ¡Wow! Si se puede hacer esto. Mis hermanos me inspiraron a moverme. Y una serie de cosas que hicieron que yo me empezara a mover. Y empezar a viajar. Y empezar a explorar todos estos tipos de movimientos. Así que van a ver tutoriales. Van a ver testimonios. Vídeos artísticos sobre el movimiento. Y sobre el cambio. Entonces, sí. Invitados a todos y a disfrutar del canal. ¡Wow!